La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo la sentencia de la Sala Regional Guadalajara del mismo tribunal que había declarado inelegible a Juana Ceballos como alcaldesa del municipio de San Martín de Hidalgo. Con esta decisión, la máxima instancia en materia electoral del país ordena que se le devuelva la constancia de mayoría que se le había retirado con lo que podrá tomar protesta como alcaldesa el próximo domingo. ¡Gracias!